Sí, creo que es una pelea más taquillera de hoy por hoy acá en toda Argentina, en Buenos Aires, en los pesos grandes. Así que estamos entrenando bien, estamos haciendo una parte física muy buena, estamos metiendo cuatro turnos por día. Así que, de nada, estamos con un esparro muy bueno, como es Monzón Lojera. Así que un chico alto también, boxeo casi parecido a a mí Peralta. Así que, bueno, tenemos la suerte de compartir los entrenamientos y ponernos a punto. Darío, ¿cuánto hace que estás en Buenos Aires ya con la preparación? Y ahora, para esta semana ya van a ser casi un mes, que estaría casi un mes, seguro. Un sacrificio, digamos, con mucha expectativa, estar lejos de la gente, de tu gente, para buscar el sueño. Y esta pelea tan esperada, porque la última nota que hicimos con vos, cuando te habían retirado los títulos, dijiste que, bueno, justamente tu pelea es peleada con Jamil Peralta, ¿no? Un gran boxeador también. Sí, sí, un chico que boxea muy bien, que se mueve, se desplaza muy bien en la rutina. Así que creo que no sabe leer muy bien con las peleas, pero trabaja muy bien con la distancia y usa muy bien las piedras. Tama Títico, boxeo olímpico. Pero bueno, vamos a tratar de cortar el ring, estar bien fuerte, para poder meter la mano y que se termine. Ay, ayer decías en una nota que te hicieron periodistas ahí de Buenos Aires, de que, bueno, que vas a salir a todo o nada. Es decir, desde el momento, poco estudio, digamos, vas a salir directamente a boxearlo y a buscarlo, Jamil. A peleas, directamente a peleas, sí. A peleas, sí. Si no, con boxeo, él tiene boxeo, creo que me va a superar en el tema de desplazamiento y todo lo demás, pero el tema mío va a ser para acorralarlo, cortarle bien la distancia, cerrarle bien el ring para poder meter los golpes y trabajarlo bien en la zona media. Hay un título que no está en juego, ¿sí? El sudamericano, Darío. El sudamericano, sí. Yo quise poner el argentino también, pero no llegamos a un arreglo económico y le pedí el título latino de él también, así que unificamos los tres y no hubo chance. Vamos por el sudamericano mío, entonces. Exactamente. Cacho Casse dijo que a él le gusta, no le gusta perder, los púgiles que con él están, trabajan para no perder, y citó que vos sos un pibe que te gusta eso, ¿no? Que salís a pelear, que salís a buscar, y que a veces se te dan las cosas, a veces no, pero que se trabaja conciencia de lo que es una pelea tan importante como esta. Sí, sí, esto es un evento muy grande, Cacho te enseña a sobrevivir y a golpear para que vuelan las manos, así que estoy desgastando al rival, y bueno, más de eso no puedo perder, y bueno, la cabeza mía también tiene pelea ahora para el primero, y bueno, eso va a ser un estadio muy bueno, ¿viste? Así que acá en la arena de Pilar, así que bueno, vamos a tratar de dejarlo mejor. Darío, después de esta pelea con Jamil, ¿cuál es tu próximo paso? Digamos, ¿esperás el triunfo o de no darse? ¿Cuáles serían tus proyectos en este 2020 que acaba de comenzar? Sí, lo que pasa es que hay una situación de la Argentina, es medio complicada, así que mis planes son hacer esta pelea, de defensa, ojalá Dios lo va a venir, vamos a ir teniendo el título sudamericano, y bueno, y si no se da o se dé, vamos a salir afuera de Europa de vuelta. Esos son los caminos de ahí. Exactamente. Darío, sé que te has preparado a conciencia para esta pelea, sé que es un boxeador que esperabas enfrentártelo, lo tenés el primero de febrero, y ojalá en la próxima nota puedas hacer una nota con nosotros, que es ya airoso de esta pelea que se viene para el primero ante Jamil Peralta. Así que, muchísima suerte para el primero, ¿eh? Dale, Roque, te agradezco mucho, y bueno, esperemos que todo salga bien, que el sacrificio valga la pena, y bueno, seguir para adelante y mantener el título para mi cuña máquina.